¡Paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La fantástica! Y benutita la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edusuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edusuerte, en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea, del Concesionario Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 3652. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 1. 90-11. 90-11 es el número ganador de la noche de hoy, 15 de febrero del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Arjona en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.